¿Qué es la Ginecología del Dorado? ¿Qué es la Ginecología del Dorado? Y la detección de HPV. En el caso de las mujeres más jóvenes, pueden venir a hacerse tranquilamente el Papa Nicolau. Se les va a hacer el Papa Nicolau y la médica va a definir si hace falta o no hacer la testificación del HPV. Eso lo define el médico. Pero invitamos a todas las mujeres de edades tempranas que también concurran. Bien, esto nace desde la pregunta de por qué hay tantos casos de cáncer de cuello de útero en la mujer. Y hay tantos casos de cáncer de cuello en la mujer porque no se hace tempranamente el Papa Nicolau. Todas las mujeres que concurren y se hacen Papa Nicolau, las veces que el médico solicita. Uno se hace por primera vez el Papa Nicolau y el médico te va a decir cuándo tenés que volver al control con otro Papa Nicolau. Eso hace que detecten temprano, como dijeron los médicos hoy recurrentes, que se detecte tempranamente alguna lesión que pueda ser tratada a tiempo y se termine ahí esa situación. Si no se hace a tiempo, se detecta tardíamente y llegamos al cáncer de cuello y muchas veces a la muerte de una mujer joven. Por eso le pedimos a la comunidad que vengan. Las mujeres tienen que venir preparadas. No tienen que estar en el periodo menstrual, tienen que estar fuera de la menstruación. No tienen que tener relaciones sexuales por lo menos 48 horas antes. No usar óvulos vaginales uno o dos días antes y concurrir al Papa Nicolau. No usar óvulos vaginales uno o dos días antes.